Hace tiempo que no sé de ti, que no nos vemos Increíble como los recuerdos vuelven a ser Aparece siempre cuando me, 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 me Me piensa de mí y de mi cuerpo Sé capaz de volver a tenerte Hoy llevo contigo al hombre que quiere Pero es tan fuerte de su ser Y al cerrar los ojos puedo ver tu cara Me tocan mis manos todo en tu cara Siempre en silencio con tus latidos y tus palabras Me van a los índices de mano loca Que yo tengo el reto como se desborda Ya eres historia de la pasión Y no siento que serás fiel por recordarte Y no siento que no sé de ti, mi cuerpo Y no siento que no sé de ti, a lo alto pero similamente No hay paz y sé de ti Y no siento que no me, 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 me... Pilenco, mi cuerpo no lo vem con tu vento Y no siento que mantener la pasión Yo no puedo ver tu cara, con tus manos como en tu calma Quiero silencio, con tus amigos y tus palabras Levanta los límites, me vuelvo loca Quiero que por el que todo se desborda Ya es historia, pero la pasión tiene memoria Aunque todo fue tanto con él, sin que el tema solo es tuyo, ¿sabes? No puedo ver tu cara, de todos mis ojos como en tu calma Quiero silencio, con tus amigos y tus palabras Revolta a los civiles, me vuelvo loca Siento que conozco a todos ellos por la cara Es mi historia, pero la pasión Ya en mi memoria Gracias por ver el video